Después de casi 12 años la reclasificación apareció con los últimos invitados a la liguilla del Guardianes 2020. Tigres, Chivas, Pachuca y Puebla ganaron sus respectivos compromisos y ahora con motivación y ritmo futbolístico buscan ser el cuarto equipo en coronarse llegando desde el repechaje. Los Tuzos y el rebaño ya lo consiguieron una vez en su historia y eso puede ser una motivación extra de cara al duelo frente a Pumas y América respectivamente. Con el regreso de la repesca llega la duda de qué equipos fueron beneficiados, los que ganaron el repechaje y retomaron el ritmo de juego más rápido después de la fecha FIFA de noviembre o los clasificados de forma directa que dosificaron su trabajo estos días preparando su aparición en los cuartos de final. Hablamos con tres jugadores que fueron campeones llegando desde el repechaje sobre las ventajas y desventajas que tienen los ocho equipos que buscarán el título del fútbol mexicano. Los Tuzos del Pachuca dirigidos por Javier Aguirre en 1999 fueron el primer equipo que levantó el título llegando desde la instancia de la reclasificación. Manuel Vidrio, pieza fundamental en el cuadro hidalguense, confiesa que cualquier pestañeo puede llevar a la derrota a los llamados favoritos en la fiesta grande, centrando el tema en la mentalidad, pues con la pausa de las semanas anteriores los equipos que ganaron la repesca llegarán embalados a los cuartos de final. Cualquier pestañeo, cualquier exceso de confianza les puede llevar a la derrota, entonces por eso digo que la psicología es fundamental, como en todo, yo consigo que hoy por hoy estamos viendo el año atípico que estamos viviendo, pero si no le ponemos actitud, ganas, no salimos adelante. Sin duda el equipo que mejor está jugando fútbol, por ejemplo León, un claro muy visible, palpable, yo creo que es el más perjudicado, porque trae un ritmo, trae un volumen de juego bastante simple, sencillo, no influye mucho a Nacho Ambriz, simplemente toma la decisión cuál es el once inicial y después juegan al fútbol. Sin duda que este parón FIFA y esto por el tema de la recalificación es el equipo que más le perjudica. En el invierno 2000, Monarcas Morelia consiguió su primer y único título en su historia, perjudicado por el formato de grupos que se manejaba en aquella época, Morelia a pesar de ser quinto lugar de la tabla general tuvo que jugar la reclasificación al ser tercer lugar de su sector, aún así los michoacanos supieron aprovechar el momento para golear a Irapuato en el repechaje y comenzar el camino que los llevó el título frente a los Diablos Rojos del Toluca en el Nemesio X. Para José, el Tato Noriega no fue fácil y aunque la repesca le da ritmo futbolístico y confianza, ahora no es el mejor momento antes de una fase final como la liguilla. Específicamente del campeonato de Morelia en el invierno 2000, pues sí llegamos al repechaje por el formato de competencia, pero habíamos hecho en general bastante buen torneo y era un equipo con muchas virtudes, no solo futbolísticas sino de personalidad, de hambre, de lucha, de entrega. Y como dices, el jugar repechaje tal vez tiene esa ligera ventaja de ponerte en ritmo antes que otros. Yo creo que eso nos ayudó en ese momento, recuerdo que nos tocó irapuato y no estoy mal y terminamos goleando. Y bueno, eso te da confianza y repito, te da ritmo futbolístico. Entonces, de ahí seguimos adelante hasta la final, que fue complicado obviamente en Toluca. El último conjunto que consiguió la hazaña de ser campeón de esta forma fue el Guadalajara en el 2006. El líder y capitán de ese equipo, Osvaldo Sánchez, aseguró que el ganar en la reclasificación puede darte la confianza para sorprender a cualquier equipo en la siguiente instancia, tal como ellos lo supieron aprovechar en aquel torneo que culminaron con un campeonato frente a Toluca en el Nemesio X. La verdad a mí me encanta el formato de repechaje, creo que eso le da la posibilidad a cualquiera de pelear el título, así está la regla establecida, muchos dirán que no es justo, lo cierto es que los cuatro primeros lugares ya están en la siguiente fase, los demás del 5 al 12, pelearán ese repechaje. Yo tuve la experiencia de que me tocó jugar repechaje y después ser campeón. Se es campeón el que se concentra más en ese mes de competencia, el que no se equivoca tanto, el que se une como grupo, el que aprovecha las oportunidades de gol que tiene, el que cierra bien los espacios atrás. Entonces, creo que será una liguilla espectacular, a mí me encanta nuestro torneo. 2006 fue una experiencia espectacular, teníamos un gran equipo que se unió en ese momento, que luchó, que se fajó en serio, que se peleó también dentro del vestidor en pro de conseguir un campeonato y gracias a Dios se pudo conseguir, es una gran experiencia. Por eso insisto, los cuatro que están ya calificados a la siguiente ronda no pueden confiarse, porque los que llegan embalados de repechaje pueden sorprender. Ahora serán cuatro equipos los que buscarán levantar el trofeo de campeón llegando desde la ronda de la repesca y emular a los turnos dirigidos por Javier El Vasco Aguirre en 1999 al Monarcas Morelia de Luis Fernando Tena en el 2000 o a Chivas de José Manuel El Chepo de la Torre en 2006.